Everything, 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 quebrándose Everything, 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 cayéndose ¿Por qué le has hecho esto a mi corazón? Detente, lo nuestro acabó Me marcho hoy, se terminó No hablemos más, no hay justificación Conmigo tú solo jugaste Yo te amaba y tú me engañaste Tu engaño me ha destruido No vivo, no existo, suspiro Solo vete, ya no quiero estar contigo But you're my everything, everything, everything Ya no me creces más Perdóname, te amaré, perdóname I need you, boy Tú me has ilusionado Y por ti yo sufriré I need you, boy Tú ya te has alejado Y en ti siempre pensaré I need you, boy Eres tan malo I need you, boy Eres tan frío I need you, boy I need you, boy I need you, boy It goes round and round Porque sigo pensando en ti I go down and down Como una tonta yoga Y ya no encuentro la solución A esa horrible situación Tengo que olvidarte Ya no recordarte Y engañar al corazón Sigo pensándote Sigo pensándote Sigo pensándote Sigo pensándote No importa donde estés Yo seguiré amándote Sola del cielo miré Sola del cielo miré De nuevo sale el sol Sigo pensándote